La unidad de prueba del IETRAM, transporte público 100% eléctrico y único en Latinoamérica, ya se encuentra en Yucatán, con lo que el futuro de la movilidad que impulsa el gobernador Mauricio Viladosal está cada vez más cerca para ofrecer a las y los yucatecos un sistema moderno a la altura de lo que merecen. Como lo anunció Viladosal, el vehículo, procedente de la costa noroeste de España, arribó al territorio estatal y servirá para realizar los primeros recorridos de prueba, para con ello garantizar que tanto la infraestructura en construcción como las características de la unidad son las adecuadas para que a partir del mes de diciembre los ciudadanos puedan contar con uno de los mejores servicios de transporte público del mundo. En los próximos días, como lo señaló el gobernador, esta unidad se exhibirá en las plazas principales de los municipios de Canacín, Humán y Mérida para que los usuarios puedan conocerla.